Para decirnos todo lo que las manos pueden hacer, aquí está Mandy. Mucha atención porque van a saber lo que nuestras manos pueden hacer. Manos, manos, tenemos dos. Podrían jugar, también pintar, o lanzar, o atrapar, o pelotas rebotar. Las ves que escriben o un suéter tejen y sin tanto hay que llamar, pues con ellas silba y vienen. Las ves como guisan, como empacan, o cuando tu espalda con grito rasgan. Hacen reírnos, o sacan petinos, o monedas lanzan para decidirnos. O luchan sus pulgares, o hacen malabares, y si ya van, verás que son sensacionales. Pueden flores, plantar, una torre, armar, o adivinar sin ver jugar. Tu zapato atar, saludar, despedir, las manos, manos, con estas dos les vamos a aplaudir. ¡Sí! ¡Oh, gracias tele, apágate!